Son las 9 y 10 de la mañana más o menos y me dispongo a ir a casa de David ahora mismo, no he desayunado y pues vamos a hablar más o menos de qué va a pasar en el vídeo de hoy pues mientras desayunamos así que a ver qué nos espera ¿Ese de ahí? Tiene tantas cosas de bricolaje, si luego no hace bricolaje Y también tengo los medicamentos que me caen en la ventana La ropa, la ponemos toda encima de la cama ¿Toda? Lo mejor de todo es que antes de verano yo ya hice una especie de selección con Laura La cama Esa es toda la ropa que ha salido David pequeño no es, ¿eh? Yo he vivido un ochenta Madre mía Gemma ¿Qué? ¡Hola! ¿Quién vive ahí? ¡Hola! Te has equivocado, ¿verdad? Sí, me he equivocado, he llamado la del primero Ya os comenté la idea de hacer esta sección en mi canal De yendo como a casas de youtubers, claves de contenido, amigos Como ayudarles a hacer declutterings porque es algo que me encanta hacer Aquí os traigo mi primer vídeo que es el episodio piloto Como ya habéis leído en el título y visto en la introducción David Rez Y tengo que decir que antes de empezar este vídeo He decidido incorporar una cosa muy guay de la cual David no tiene ni idea He decidido hacer una ilustración basada en David, en lo que es su persona Quería incorporar pues algo de ilustración en el vídeo así que creo que puede estar muy guay Veréis cachitos de un speed painting que he hecho de lo que es David Si estáis viendo este vídeo significa que esta ilustración ya estará publicada en mi Instagram de dibujo Así que buscarla por ahí por si queréis verla detenidamente Ya veréis en lo que va a consistir este vídeo Creo que puede ser muy guay porque el resultado que enseñamos al principio en el room tour Creo que cambia muchísimo y que es muy guay Así que espero que os guste muchísimo Os dejo con el vídeo Yo empezaría por la ropa porque es lo que más abulta Vale Y aparte es como que necesita un sitio fijo En el armario y tal porque en un libro lo puedes poner en cualquier parte, ¿sabes? Primero nos damos una vuelta Y es un espacio para criticar toda tu habitación Vale Y luego así al final se ve el cambio Yo tengo opción a justificarme Sí, 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 pero nadie te va a creer, tío Vale La ropa la ponemos toda encima de la cama ¿Toda? ¿Todo? Pero es muchísimo Ya Pero vamos a intentar también no tirar nada, ¿no? Todo lo que se pueda donar No, claro, tirar nada O regalar a alguien o donar Vamos con el room tour Messi room tour De la habitación del David Le voy a matar No sé por dónde empezar Pues por aquí, ¿no? A ver, eso de ahí son mis cosas De skater y de deportista En la cuarentena empecé a hacer deporte y lo tengo ahí Tengo unos party poppers ¿Qué es eso? Ah, confeti Sí, son como manos de confeti A la final del concierto hace rollo Pero igual no es el mejor sitio, ¿no, Gemma? No, chiqui, ahí en el suelo no De hecho, yo ahí pondría una cesta o algo para esas cosas ¿Lo voy explicando yo? Sí Vale No, lo voy a explicar ¿Te parece buena? Pues esto es una cesta que me dio mi amiga Irina Y lo utilizo para guardar las libretas Porque no sé por qué la gente se piensa que yo quiero muchas libretas Entonces tengo como libretas Yo las quiero Bueno, y esta habitación es súper guay Porque hay polares por todas partes Es que tengo estos álbumes Pero ya no me caben más Comiendo Oh, Dios, cómo podemos salir tan bien Tan guapos Es el altar de la cámara y de mis trofeos No sé, está un poco hielo Yo creo que habría que ir a hacerlo un poco Sí, sobre todo esa esquina que está el camarote ese gigante Igual habría que elegir o cámaras o trofeos, ¿no? Libros Mazolibros Mazolibros ¿Ahí hay ropa? ¿Ahí hay ropa? A ver, voy a explicarme La ropa de más abajo es ropa que quiero Pero que tengo que planchar Porque la descuidé muchísimo Entonces está muy arrugada A ver, planchar está sobrevalorado Yo también lo creo En lo mejor sitio va a ser aquí Pero es que ahí no me caben Que sí, que sí, que va a caber todo Vale Un álbum de fotos es súper especial que me hicieron Mis cosas de psicología Esa caja misteriosa tiene cosas de manualidades Lo que pasa es que está bastante desordenada En plan... Vale, eso se lo podemos encasquetar a Laura Que hace manualidades Sí Y así nos quita más cosas Perdón, Laura Me parece perfecto Aquí está Alexa ¿Quién es Gemma Vadillo? Lo siento, esa persona no me suena Aún no conozco a todo el mundo Gemma Pues Gemma ¿Qué? Vale, la zona oscura entonces Tengo como una bolsa de ropa Que Laura supuestamente va a pintar Una bolsa de pinturas Una guitarra vieja Y cosas para videoclips y así Que ya no uso Bueno Al lado tengo fundas de cámaras analógicas O sea, las de esas, ¿no? De decoración Sí, pero creo que no es un buen sitio tampoco A ver, ¿hay tirado o no? En plan, en cestitas o... Pero tirado no He intentado ser un poco minimalista Aunque no lo suelo conseguir en esta balda de aquí Tengo algunos cuadros y cosas Pero está mi título Mis escafas de sol Y ya está Esa es la cesta de purpurinas Eh, what the fuck Para los conciertos y así Aquí tengo cosas de cámaras Si se ordena Tienes la mitad del cajón libre Y también tengo los medicamentos que me caen en la ventana Eh, vale, pues aquí tengo las tres de cámaras Aquí más cosas de manualidades Tienes demasiadas cosas de manualidades En plan, ¿haces tantas manualidades? No Pero me gusta pensar que sí En plan, ¿qué quiere decir? Que ocupan demasiado espacio Sí, yo también lo creo Igual Aquí tengo papeles importantes Ah, más fotos Y más fotos Es increíble, tío, por favor Necesitas ocho álbumes más Estas fotos creo que son todas De los videoclips de la era amarilla Ah, qué guay Habla pintando a Daza En el universo entre tus ojos Regalos que me han hecho... ¿Vale? Un sombrero... De tu época de estudiante en Salamanca Eh... Voy a poner esta foto Estos son prints, eso Va, esas son brutales Ay... Hasta que lo enmarques O lo que sea Pues se puede quedar ahí No pasa nada ¿Todo eso qué es? Creo que esto es una caja De cosas que me han regalado a fans también Vale Que ojalá pudiesen ver tu cara Que te lo estés viendo todo esto Es como... Lo, esto de aquí Más regalos, ¿no? Eh, más regalos Guitarra o que le dé banjo Mochilas Eso es ropa que quiero donar Vale, ¿y debajo de la cama? ¿Quieres que abra? Qué miedo Eh... Vale, hay más ropa Sí, hay más ropa En plan, súper invierno En la mesilla En este es como mis cosas Mi pasaporte, mis cascos Eh... Cosas que necesito todos los días Y aquí Pues tengo todo de bag Mira, Nicola cante implora Mejor rent ¿Quieres ser de Texas? Eso es increíble ¿El burro qué pasa? A mí me gusta No sé Muchas veces en plan pongo cosas encima así Yo si tuviera burro Eh... Lo haría también Tengo otro armario allí Es verdad Vemos el armario de la otra sala Está Ese de ahí Bienvenidos al estudio Tengo cosas que no quiero Tengo... Hay una torre de funcos Que me parece una vergüenza Esto no lo vamos a hacer nada en el vídeo Pero como aquí tiene mazo de ropa Pues yo creo que al menos Eh... Sacar la ropa Y contar esto como un armario Imaginaos que este armario Está en la otra habitación Y ya está Vale, aquí abajo hay Camisas Pero que ya no uso mucho La verdad Y aquí es la zona Conjuntos y petos Vale Qué guay Y creo que hay alguna más ahí dentro Es que hay otro armario Madre mía Madre mía Madre mía Soy un garbanzo En todos los diclateles En todas las limpias Que hagáis del armario Empezaría por la ropa Porque suele ser lo que más tiene la gente Y lo que más desordenado suele estar Que tienes ropa Polar Y cosas de manualidades que no utilizo Igual debería tener una caja de recuerdos, ¿no? Sí Está pasando una excavadora por debajo de la casa Es posible Que muramos ¡Hola! ¡Tu cara! Gemma, ¿sigues pensando que es buena idea Eh... Poner toda mi ropa en la cámara? Sí ¿Toda, toda, toda? ¿Toda, toda? ¿Toda, toda? Reacción al ver la montaña Esa es toda la ropa que ha salido Es muchísimo Acércate por detrás Porque es que... Es que claro ¿Cómo sabéis como de grande es mi mamá? David pequeño no es, eh Yo he visto un 80 Yo pensaba que eras chiquito Pero eres bastante alto O sea, what the fuck Y por atrás Y por atrás es que lleva muchísimo Y veo etiquetas ya Vale, y de zapatos ha salido esto Que podría ser mucho peor O sea, conozco a gente que tiene bastante más Vamos a empezar mirando toda la ropa Y si por lo que sea salen cosas Que va a donar o regalar O whatever Las sacamos Y luego ya nos ocupamos de eso Y luego con lo que se quede Que espero que quepas súper bien En los cajones y eso Porque yo creo que si lo ordenas bien Como que queda súper bien ¿Qué estás diciendo? Estoy insultándote delante de la cama ¿Qué? Qué mamarracha Esas son camisetas que me pongo O sea, amarillo Número 1 de 300 Vale, eso me va a poner en uno seguro, ¿vale? Vale Porque tengo muchísimas Vale, no sé Si es una camisa Esto sí lo quiero Esto es un conjunto Este sí, este es súper guay Este es nuevo O sea, es que lo compro hace poco Vale Lo que pasa es que es muy parecido al otro Es una ganga Es una ganga Lipstick ¿Tú crees que es lipstick? Pues espero que no sea sangre Encima en sandal Es que eres un chingo, tío Petos Esto sí vamos a guardarlo Esto es que es especial O sea, te da recuerdos bonitos Este sí Este es que te o pilla Está hecho a mano Y es súper bonito Ese me encanta Sé que parece un desastre Pero lo hemos ordenado Todo esto que está en la puerta Lo hemos tirado Que va a ser para donar Y esta bolsa también Merchandising Que lo pondremos en otro sitio ¿Puedes entrar? No voy a poder entrar Hemos hecho Una sección de flanelas Todo eso De verdad que lo tenemos organizado Es sección No sé Ahora lo vamos a revisar Aquí encima del burro Hemos puesto abrigo Y chaquetas como de súper invierno Chaquetas, pantalones Y camisas y camisetas Esas cosas que son de recuerdos Y pues nada Vamos a revisar Yo creo que empezamos por los pantalones ¿No? O sea, la cosa es que en los cajones En vez de todo así Sí Y encima Cuando es un cajón Te viene mucho mejor verlo así Y tener todo en filita Ok O sea, no se te va a hacer ordenar nunca Porque tú coges Se queda el hueco Y lo vuelves a dejar Vale A mí no se me va a hacer ordenar nunca Pero es que si los tienes así Y luego cuando te sacas uno Y lo haces Hacen los otros Nunca lo vas a coger Hay gente que los enrolla En plan enrolla, enrollado Pero yo hago paquetito Es como el huevo de ti Así y así en el cajón ¿Esto te lo quedas? Sí ¿Te lo pones? No How dare you Eso me costó 5 euros en una thrift shop Pero me parece una fantasía Y eso con una camiseta blanca Puede quedar muy stylish Creo que hacer cosas como Tenerlo así Me va a ayudar a que me lo ponga todo Porque muchas veces no me pongo las cosas Porque están atrás del todo Y no me lo sabes Estos los dono Y estos me los quedo Ya está Vale pues mira Para camisetas Yo lo que hago es esto Que esto lo haces en todas las camisetas ¿No? Mira las tiendas Hacen así con las mangas ¿Sí? Y luego hacen así ¿Y está? Así que ves en la camiseta No Pero yo lo que hago es ahora Lo mismo que con los pantalones Y se te queda así en el cajón Vale Estoy muertísima Creo que se nota en mi cara Hemos hecho una pausa De ropa La hemos hecho pequeñita ya Faltan colgar las cosas de perchas Pero ya hemos organizado todos los cajones Los veréis al final del vídeo En plan Antes y después Ya con el resultado final De todo ordenado Pero bueno Hemos ordenado la ropa Y ahora iremos con las baldas Pues con los libros Las polares Y todo eso Un cafecito Y a seguir para adelante Esto que veis aquí Es lo del merch que os he dicho Y todo eso es para donar Que es bastante O sea la verdad Que estoy orgullosa No me esperaba tanto Y lo voy a dejar dobladito Y ordenadito Siguiente etapa Esa es una colcha Que dentro de poco Habrá que sacarla Cosas de fans Esta maleta Que está súper bien Para guardar cosas Estamos ya con la ropa acabando Y falta meter debajo de la cama Cosas súper raras Pero que tampoco Hay que tirar Como por ejemplo Camisetas térmicas De cuando te vas a la montaña Eso estamos haciendo Y ya está Y vamos a ver Cuánto espacio nos sobra Debajo de la cama Para meter también después Cosas de recuerdos Y eso cuando empecemos Cosas de montaña Y mochilas Ay genial Este me costó 15 euros Y me ha quedado La segunda mano Y me lo ha cerrado Ahora que quieres hacer baldas Supongo ¿no? Si hay algo No me importa tener Es como Estanterías de libros Pero es cierto Que tengo muchísimas Ya va quedando menos Chicos Mirad Ya no hay ropa Por ningún lado Está toda colocadita Bueno eso es un spoiler Pero luego os la enseñamos Ahora nos falta La pedazo de balda esta Porque son todo Regalos de gente Polaroids Nada y cosas random ¿Cómo crees que deberíamos Deberíamos ordenarlo? Por colores Yo los tengo por colección O sea como lo tienes tú ¿No? Por colección y tamaño Por colores mola mucho Lo que pasa que por ejemplo Estos Que son de la misma Colec Irían separados Claro no 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 Pero bueno como quieras Por autores Ah y en el salón Tienes más libros Es la zona VIP Pues venga vamos a ordenar Vale aquí que hay Ah vale lo hemos visto Antes esto Ya que vamos a ir a Ikea Compraría eso Cajitas pequeñas Para seleccionar cosas Para tenerlo todo Sí Resulta que hay un montón De cosas de manualidades Por toda la habitación Pues por cosas de vídeos Que hace la vida y tal Pero tampoco los usa muchísimo Es que mira esta caja Está súper desaprovechada Todo esto Y esta bolsa llena Entonces vamos a ver ¿Qué hacemos? Es que esto si lo ordenas Te cabe muchísimo más En menos de 10 minutitos Tenemos una caja libre Y todo lo que teníamos De manualidades Lo hemos dejado ahí Muy bien A ver hemos echado Algunas sabanas De estos de cambio de cama A lavar Pero vamos Que sobra un espacio gigante Bueno hemos ordenado Un poquito más los libros Y estos tres Antes estaban bastante desordenados Este está vacío Porque aquí es donde guarda La cámara con la que estamos Grabando y cosas así Entonces por eso está vacío Pero bueno Mejor que antes Pues sí Porque se va un montón de espacio Aquí hay como Papeles de manualidades Y aquí hay cositas Que bueno Y este último Aquí tiene documentos Importantes suyos Y con todas las polaroids Que había sueltas Algunas están En estos álbumes Pero de momento No hay más álbumes Así que Las hemos metido todas ahí Este señor Hará lo que quiera con ellas Pero de momento Pues las tenemos ahí Porque guay Y nada Nos queda esta esquina Acabar con las baldas Y cosas de decoración Y ya está Porque también hemos ordenado La mesilla de noche Pero bueno Luego os enseñamos El resultado final Bueno hemos ampliado Un poquito la pila De donar Y todo lo que hemos tirado La basura Que es muchísimo No lo hemos grabado Porque es un poco ill Ya salió como Dos bolsas o así A ver Todavía no vamos a enseñar El resultado final Porque falta comprar Algunas decoraciones Cajas en Ikea Y plantitas de decoración Pero eso posiblemente Lo suba David en un vlog Si eso va a ir en un vlog Os lo pondré por aquí Para que lo veáis Pero bueno Después de O sea Os vamos a enseñar la ropa primero Como la hemos ordenado Y ya después como el resultado final Ya con las cajas Y toda la decoración Tía hay una luz ahora Chulísima Está bien Súper guay Ay estoy nerviosa Queda súper bien A ver Simplemente cuando quieras una Pues la coges así Y la vuelves a dejar Y ya está Ole Súper bien Ole Lo que sigue hay más Son pantalones Vale este cajón me encanta Queda súper guay en cámara Aquí Ah sí Este también Me encanta Es precioso Mis amarillas Los amarillas Es que hemos dado a donar Bastantes amarillas Sí Al final Están por ahí Qué ganga Es una ganga Bueno el burro está más o menos igual Porque antes estaba muy bonito La verdad Pero no Ahora tiene todo pechas de madera Menos esta Nadie lo está mirando Y también hemos puesto aquí las riñoneras Perfecto Aquí que hemos metido chaquetillas Y camisas De cremallera Aquí hemos metido algunas sudaderas Que están menos accesibles Pero No puedes tenerlo todo en la vida Ay mira que guay será aquí dentro Y aquí zapatillas que uso menos Ajá Y papel de burbujas Muy importante Y bueno el resto de esta habitación Yo ya no me responsabilizo A ver de esto en verdad Lo único que hemos ordenado Es estas dos Y en estas dos Que han sobrado incluso Puedes poner las cosas de conciertos Que eso no lo hemos tocado Es un caso de disfraces Eso para otro día Eso yo no lo he tocado Así que no lo enseñamos ¡Fíjate! Bueno, amigos, se acabó. Ay, qué bien, alegría. Chocolate, 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 chocolate. Qué guay, ¿eh? Muchas gracias. De naranjo, de naranjo. ¿Estás contenta? Sí, mucho. Estamos muy cansados. Son las 8 de la tarde. Yo no pensaba que íbamos a tirar tanto, porque hace, no sé, hace poco yo ya hice como una limpieza. Ya. Y siempre acumulas tanta, tanta mierda. ¿Cuál ha sido tu momento favorito del decluttering? Me encanta ver la pila de donar, porque es como todo lo que ha salido. Ya, ya, ya. O sea, es yo que sé. Como cuando te desmaquillas y ves todo lo que sale en la toallita, ¿sabes? De mierda, pues lo mismo. Y ver también cuando abres los cajones y lo ves todo así, es como un placer visual. Sí, los antes y los después es moral mucho. Bueno, hemos conseguido meter toda tu ropa de cada día en la cómoda, que antes estaba desperdigada y eso está muy bien. Lo que pasa es que yo tengo que seguir ese método bien, ¿sabes? Y eso es lo que es mi única duda. A ver, en el dapas de paquetitos puedes doblarlo como siempre, tal cual lo dobléis, simplemente es como una doblez más y ya está. He flipado en colores con la montaña que se ha creado encima de mi cama. O sea, yo sabía que tenía mucha ropa, pero pensaba que tenía mucha contando la de los conciertos y demás, pero yo no he sacado la ropa de los conciertos. Ya, los conciertos no los hemos tocado porque son cosas de... Que no puedo tirar, o sea, son... Te pones una o dos veces, pero no hay que estar ahí porque... Es que yo con el... ¿Qué has dicho antes? El factor popstar. ¿Has dicho en plan, me falta un armario de Roya Hannah Montana? En plan... Ay, ojalá. Pues real que sí, necesitas un vestidor porque cuando ya eres una popstar, que es lo que eres ahora mismo... Bueno. Sí, o sea, tienes ropa de conciertos, tienes ropa de rodajes. Claro, no te la vas a poner todos los días, pero no lo he costado. Entonces, bueno, ese factor, si vais a hacer un decluttering en vuestra casa, no creo que lo tengáis ese problema. O sí, quién sabe. O sí, un factor complicadito, pero bueno, David tiene mucho espacio, así que tampoco pasa nada. Y ha sido muy bueno, o sea, he tirado muchas cosas, no me he resistido mucho. La pila de donar es gigante. De la montaña, ¿cuánto crees que es la pila de donar? Un cuarto. Un cuarto igual sí, eh. Y has empezado una caja de recuerdos que no tenías antes. Sí, eso es muy tú. Lo siguiente es el scrapbook. ¿Sabes que mi mami nos hacía hacer scrapbooks de verano? Y... ¡Yo como madre! Sí, real. Es... Me ha pasado muy bien. Ya, yo también. Espero que os haya gustado a vosotros. Bueno, eso ya lo veo en mi habitación. Y suerte al siguiente. Suerte al siguiente. A ver si el siguiente... Después de esto. ¡Qué matada, tío! Va a haber uno o dos vídeos en el canal de David. Yendo a comprar las plantas y un room tour. Así que si queréis ver a fondo cómo ha quedado todo... Suerte. Sea lo que sea, os lo dejo en la descripción por si queréis verlo. Y ya está. Adiós. Es que es el Matrix. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!